En www.intersports.com.mx les presento la raqueta Head Micro Gel 125 gramos. Micro Gel 125 es una raqueta bien equilibrada con microgel para mejorar la sensación y la respuesta. Ideal para el jugador agresivo que quiera una raqueta potente que ofrece una gran sensación y maniobrabilidad. Micro Gel es un material a base de silicona que ha sido mezclado con fibras de carbono lo que hace que la raqueta sea más sensible. El impacto de la bola se distribuye uniformemente alrededor del marco para proporcionar una sensación sólida y un toque superior. Head maneja una tecnología Flex Point al ubicar dos agujeros ingeniosos en las posiciones de 3 y 9 en el marco de la raqueta. La cabeza de la raqueta se flexiona uniformemente al impacto de la pelota lo que le permite retener el máximo control de sus tiros. Ahora sí, ubicando aquí Metallics esta construcción cuenta con una matriz especialmente diseñada de fibras de carbono y aleación cristalina que crea un grano de grafito mucho más fino que las construcciones tradicionales lo que resulta en una raqueta más ligera, más fuerte y más potente. La raqueta se suministra encordada, pesa 125 gramos y tiene su funda que se puede colgar al hombro. Y aquí para que se aprecie mejor Head para Squash solo en www.intersports.com.mx